Hola amigas, amigos, clientes de la comunidad de Betisgev Actual en Chile. Les damos la bienvenida una vez más a nuestra revisión semanal de los mercados, tanto global como local, y como es tradición partamos revisando el desempeño de las principales clases de activos durante la semana pasada. Semana que estuvo marcada por una extensión, aunque cada vez más débil, del rally accionario a nivel global. Recordemos que durante el mes de noviembre finalmente las bolsas a nivel internacional rompen esta tendencia negativa que parte en julio y que coincide con el aumento de las tasas de interés. Vemos que la dirección de las tasas de interés a nivel global y en particular en Estados Unidos es a la baja desde principios de noviembre y esto gatilla en conjunto con también resultados corporativos positivos un rally en el mercado accionario. De este modo podemos ver en el gráfico en el panel superior que las acciones a nivel global rentan un 0,13% en la semana, mientras que la renta fija de la mano de una caída adicional en las tasas de interés lo hace en un 0,28%. El factor petróleo sigue siendo un peso para los commodities a nivel internacional. Recordemos que la OPEC decide extender los recortes y ampliarlos, reflejo de una demanda que está aún debilitada. Con esto el índice general de commodities cae un 3,5%, pero no solamente es energía lo que tira hacia abajo el desempeño, también veremos más adelante que hay algunos metales que tienen un pobre desempeño. El dólar de alguna forma empieza a romper esta tendencia depreciativa que hemos visto en las últimas semanas y se aprecia ver sus monedas desarrolladas un 0,72%. Respecto a los activos locales, vemos que el IPSA también continúa esta recuperación mostrando un rendimiento positivo de 1,4%, la renta fija local 0,66%. Tuvimos datos de inflación que sorprenden al alza las estimaciones del mercado y eso también lleva a que los papeles denominados en UEFE tengan un buen desempeño durante la semana. Y por último, vemos que esta tendencia apreciativa que mostró el peso chileno. En las últimas semanas se empieza a romper y la moneda muestra una debilidad ya de cara a la última semana previa al plebiscito constitucional en la parte local. Con esto, en lo que va del año, las acciones internacionales muestran un desempeño de 17% aproximadamente. La renta fija internacional, estos son índices bastante diversificados, muestra una recuperación en el año de 2,16%, los commodities negativos, menos 14% y el dólar a nivel internacional, una leve depreciación de 0,13%. Cuando vemos el desempeño de las principales plazas bursátiles a nivel de mercados desarrollados, Estados Unidos muestra un rendimiento de 0,24%, la eurozona en general, en los índices continentales muestran un rebote de un 1,02%, mientras que Reino Unido y Japón lo hacen en términos negativos, similar a la tendencia que vimos en los mercados emergentes, donde Latinoamérica en particular tiene una caída de 0,47%. Como ya había adelantado, la tendencia de la renta fija sigue al alza en rentabilidad, esto es tasas a la baja, de la mano de una curva soberana en Estados Unidos y en Europa que sigue transando a la baja. Vemos cómo el índice global muestra una apreciación de 0,28%, el cual fue dominado por los mercados emergentes, tanto en investment grade como en high yield, con un rendimiento de 0,74% y 72% respectivamente. En términos de las principales monedas, vemos cómo el dólar, en la parte izquierda del gráfico, en azul más oscuro, se aprecia en relación a sus pares desarrollados, siendo la excepción acá el yen en Japón, que se aprecia un 1,29%. De todos modos, el yen sigue siendo en términos reales la moneda más depreciada del mundo desarrollado, versus su historia y obviamente contra sus pares internacionales. En el lado de los emergentes, esta canasta de monedas se aprecia un 1,1% en la semana, el yuan lo hace en un 0,58%, tenemos un downgrade de la deuda internacional para este país, China, y vemos cómo también el peso chileno se convierte en la peor moneda en esta muestra de monedas contra el dólar. Como también había adelantado, tenemos una semana negativa para los commodities, en el caso de energía, tanto el petróleo como el gas natural muestran una caída, 3,8% y 8% respectivamente, pero también el oro y la plata, sobre todo el oro que había tenido un desempeño bastante defensivo, incluso positivo durante el año, muestra un retroceso, 3,26%, la plata una caída más pronunciada, casi 10%, siendo dentro de los commodities en general, el trigo el único que muestra un rebote importante, esto de la mano de reportes potenciales de producción, que sería más débil a lo que se estaba anticipando para esta temporada de cosecha. En relación a noticias de la semana, vemos en primer lugar en el mercado laboral en Estados Unidos que, de acuerdo al dato oficial de creación de empleo, esto es lo que se conoce como los non-farm payrolls, que es el gráfico de la izquierda, sorprende al mercado, se crean 199.000 puestos de trabajo versus 185.000 que estaba anticipando el consenso. Sigue la tendencia a la baja, podemos ver en el gráfico que el año 2021 fue un año de recuperación de empleos perdidos durante la pandemia del COVID a una tasa aproximada de 500.000 puestos de trabajo por mes, esto empezó a caer y promedia aproximadamente 300.000 para el año 2022 y ya el año 2023 se está aproximando a una creación aproximada de 200.000 puestos de trabajo por mes. Esta creación de empleo en relación a la fuerza laboral y la tasa de desempleo vigente muestra un mercado que sigue de alguna forma evitando una recesión, sigue siendo bastante robusto y por lo mismo podemos ver que la tasa de desempleo sigue en un nivel bastante bajo. El contraste a la derecha con el reporte de empleo o creación de empleo privado que publica la agencia ADP, donde estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, 103.000 puestos en el mes de noviembre en relación a lo que esperaba el mercado, 130.000. Eso es obviamente una sorpresa negativa. Vemos que el promedio en la misma ventana de medición es aproximadamente de 280.000 plazas versus los 360.000 que nos muestra el dato oficial del gobierno. Acá pueden ver una nota técnica que nos muestra las principales diferencias del dato de empleo de acuerdo a la agencia federal de empleo, en la izquierda, versus la metodología que ocupa esta empresa privada, ADP, para que puedan ahí indagar cuáles son las principales similitudes y diferencias. Cuando vemos en el mismo dato de empleo oficial, los salarios por hora, estos crecen a un ritmo de 4,24% en el sector privado en noviembre versus octubre de este año en términos anualizados, lo cual obviamente junto con una creación de empleo mayor a lo que se estaba esperando, pueden efectivamente hacer que la Reserva Federal no sea tan agresiva o tan inmediata en su primer recorte de tasa de política monetaria, como tenía hasta antes de la publicación de este dato, implícito el mercado de futuros de tasa FED. En términos generales, vemos, por ejemplo, que en el sector de servicios, la parte de wholesale trade muestra un crecimiento anualizado de salarios de 9%, también el sector de manufactura, en la parte de bienes no durables, un incremento anualizado de 9%, que conversa con un 7,3% en el sector de manufactura, y vale la pena agregar que el término de la huelga de los automakers en Estados Unidos contribuye con una creación aproximadamente de 50.000 plazas de trabajo que eventualmente podrían distorsionar la conclusión del dato en este mes. Eso es en relación al dato de empleo privado. También tuvimos en esta línea, a principios de la semana, la publicación de las plazas de trabajo disponibles, los famosos YOLTS. Vemos cómo el dato en el margen es menor a lo que esperaba el mercado. Sin embargo, el total de plazas disponibles de trabajo en relación al total de contratación mensual nos muestra un mercado que sigue estrecho. De hecho, esta división, que nos muestra acá la línea azul más oscura, que se lee en el eje de la derecha, en el eje Y de la derecha, muestra que en promedio las plazas de trabajo se están llenando en 1,5 meses versus 0,8, que era la tendencia a promedio previo a la crisis del COVID. Y esto guarda una relación en el largo plazo con las presiones salariales que vimos recién, que están creciendo a un ritmo de 4 y algo por ciento. Vemos cómo el indicador en tiempo real que sigue la FED de Atlanta nos muestra una lectura interanual de 5,2 por ciento. En la medida que el mercado laboral sigue más estrecho, vemos cómo la pendiente de salarios se va al alza. En la medida que esto se va de alguna forma normalizando, las presiones salariales se van moviendo a la baja. Siguen estando muy por encima aún de lo que era la tendencia o nivel pre-COVID. Por lo tanto, este indicador es clave a la hora de proyectar decisiones de política monetaria. Y consideramos que un mercado anticipando un primer recorte de tasa FED en marzo del próximo año suena algo optimista, dada las condiciones del mercado laboral que estamos observando mes a mes. Segunda noticia de la semana es el dato de inflación en Chile, el cual sorprende por lejos al alza las estimaciones del consenso mercado. Esto fue un dato de 0,7 por ciento versus 0,2 que esperaba el promedio de economistas y analistas. Las incidencias, el gráfico o el cuadro de la izquierda, las principales están en alimentos, en bebidas no alcohólicas y en transporte. De hecho, cuando vemos los datos principales, los destacados en la derecha, vemos que el IPC en su variación de 12 meses alcanza un 4,8 por ciento. El IPC sin volátiles en la medida mensual alcanza un 0,5 por ciento. Cuando vemos la inflación CORE, esto es sacando alimentos y energía, anota un incremento de 0,7 por ciento en el mes, lo cual es bastante elevado. Y luego ustedes pueden dar zoom acá a esta lámina, pero vemos que dentro de las principales partidas el salto más fuerte se dio en transables, en bienes y en elementos transitorios. De acuerdo a nuestro equipo macro, la principal sorpresa se produce por dos ítems, el ítem alimento y el segundo pasajes o tickets aéreos. Ambos son volátiles. La inflación CORE aumenta 0,5 por ciento. Ambos se pueden explicar por una fuerte depreciación del peso chileno en el mes y adicionalmente un efecto de reversión de los descuentos que vimos en las ventas del CYBER en octubre. Eso obviamente podría verse de cara a diciembre como un anticipo de que la inflación podría caer con más fuerza, dado que aún la economía se encuentra bastante débil y hay una holgura de capacidad importante en nuestra economía local. Veremos si eso termina finalmente pasando. Por último, para la semana, tenemos en cuanto a data económica. Hoy no hay datos relevantes en los mercados globales. Mañana tenemos la encuesta SIU en Alemania y en la Eurozona. Tenemos la inflación para el mes de noviembre en Brasil. Adicionalmente también la inflación en India y Estados Unidos, donde el mercado anticipa una nula variación. Para el día de miércoles tenemos el dato más relevante, va a ser la decisión de tasa de política monetaria por parte del Banco Central Americano, junto con las proyecciones económicas y de tasa de interés. También seguimos con bancos centrales el día miércoles en Brasil, el día jueves en el Reino Unido y en la Eurozona. Y finalmente el día viernes terminamos con datos de PMI en la misma Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. Eso es lo más relevante en cuanto a datos económicos para la semana. Como siempre, dejamos la invitación abierta a revisar nuestros informes, mirar nuestros videos y conectarse a los diferentes webinars y actividades que hacemos en redes sociales. Como siempre, muchas gracias por la audiencia. Gracias por ver el video.